¡Suscríbete al canal! Me cacharon contando estrellas. Te recuerdo que si te lo tienes que quitar, tómalo por los resortes, nunca de en medio. Lo voy a guardar en una bolsita para que no se ensucie. ¡Listo! Bienvenidos a tu asignatura de matemáticas de primero. Antes de empezar, vamos con Ajo Listo, que nos tiene una recomendación muy importante para todos nosotros. ¡Vamos, Ajo Listo! Yo sigo contando estrellas. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajo Listo. Muy importante tu recomendación. Y bueno, ahora sí vamos con el tema, ¿más estrellas o menos? Yo conté muchísimas. Vamos a llamar a la maestra Angie. ¡Bienvenida, maestra! Hola, Pili. ¿Cómo estás? Te saludo. Y saludo a nuestros niños y niñas allá en casa. Déjame quitar el cubrebocas y lo voy a guardar. ¡Claro que sí! Porque si no, no me van a poder escuchar. Así es. ¡Listo! Oye, Angie, ¿ahora qué juegos nos tienes? Porque siempre son muy divertidos tus juegos que nos enseñan cosas. ¡Claro! Bueno, pues el día de hoy justamente traigo un juego que tiene que ver con esto de... ...quitar o poner. ¿Quitar o poner? Este juego se llama así, quitapón. ¡Ah! Un juego que se llama quitapón. Así es, se llama quitapón. Se ve entretenido. Y vamos a utilizar un dado y unas tarjetitas que tienen unos símbolos. ¿Quieres que te los muestre? A ver, ¿cuáles son? Mira, aquí tenemos estas tarjetitas que vamos a ocupar el día de hoy. ¿Qué significan esos símbolos, Angie? ¿Nos has visto en algún lado? Pues sí, sí, en algunos lugares. Y ustedes, niños y niñas allá en casa, ¿alguna vez han visto estos símbolos? ¿Qué significan? Tenemos aquí uno y aquí está el otro. ¿Saben ustedes qué significan? Si lo sabes, escribe tus respuestas y mándalas para que podamos leerlas y compartir lo que tú piensas. ¿De acuerdo? Escribe, escribe, escribe. Sí, recuerda que si no sabes leer y escribir, puedes pedir ayuda. Pueden pedir ayuda, claro. Veo que ya niños están escribiendo respuestas. ¿Están llegando las respuestas? ¡Ay! Ya tenemos respuestas. ¡Ay! Ya llegó una respuesta. Voy a verla. Vamos a ver. Muchas gracias. ¡Ay! ¡Suéltala! Muchas gracias. ¡Ay! ¡Muchas respuestas llegaron! ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué nos dicen los niños. ¿Qué dicen acerca de estos dos signos? Irma de Hidalgo nos dice que estos signos aparecen en mi libro de matemáticas de primer grado. Yo ya los vi en varias páginas. ¡Muy bien, Irma! O sea que ella ya los descubrió en su libro de matemáticas. Muy bien. Así es. ¿Tenemos alguna otra respuesta? Tenemos varias. Dice Victoria de Tamaulipas. Dice, yo los símbolos los he visto cuando mi hermana que va en sexto grado resuelve sus desafíos matemáticos. ¿Y una hermana que ya va en sexto grado? ¡Guau! ¿Entonces también en sexto grado están estos símbolos? Parece que sí. ¿Alguna otra respuesta? Marta de la Ciudad de México dice, yo he visto los signos cuando mi mamá hace cuentas de los gastos de la semana. Claro, seguramente su mamá está sumando también. Claro, entonces cuando su mamá está haciendo cuentas, ella también logra ver estos símbolos. ¿Qué más? A ver, tenemos dos más. Dice, Julio de Veracruz nos dice, la cruz sirve para sumar los números y él la rayita para quitar la resta. Como ayer que jugué con mi abuelito el mismo juego de la clase. ¡Ah! Entonces la cruz sirve para sumar y la rayita... La rayita para restar. Para restar. Así es. ¡Guau! Y tenemos una última respuesta. Es que estuvieron muy participativos. Claro. Carmen nos dice, el signo con forma de cruz sirve para agregar y el de una rayita para quitar, como cuando nos pasamos de 20 en la actividad que hice ayer. ¡Ah! ¡Claro! En las actividades que hemos estado viendo, hemos quitado o hemos sumado. Sumado. Y claro, como les dejaste como reto que hicieran esta actividad, a lo mejor ella se pasó y tuvo que quitar. ¡Claro! Entonces, nuestros niños y niñas allá en casa sí saben qué significan estos signos. Muy bien. Que es el de sumar o agregar y el de restar o quitar. Y justamente esto es lo que vamos nosotros a utilizar para nuestro juego. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A ver, ¿cuáles son las reglas? Muy bien. ¿Y cómo se juega? Déjate, sigo explicando cómo se juega. Y nuestros niños y niñas en casa pongan mucha atención porque también van a jugar con nosotros. Bueno, el juego consiste en que nosotros vamos a lanzar este dado. Ya, con la razón estaba ese dado aquí. Vamos a lanzarlo por turnos. Una vez que lances tu dado, vas a seleccionar una de estas tarjetitas. Y si te sale, por ejemplo, en este caso salió el signo de restar, vas a restar cantidad de fichas de las que tú ya tienes. Ah, porque no te he dicho que también vamos a jugar con fichas. ¿Otra vez con fichas? Vamos a jugar con fichas. Y vamos a tener nuestro banco de fichas. Entonces, cuando a nosotros nos salga, por ejemplo, nos salió cinco y nos salió esto, a nuestra cantidad de fichas le vamos a tener que quitar los puntos que nos haya indicado el dado. Ah, muy bien. Lo tengo muy claro. Si nos sale el de sumar, le vamos a agregar cantidad de fichas de las que ya tenemos. Ah, muy bien. En este caso serían cinco. Perfecto. Lo tengo muy claro. También en el juego, una de las reglas es que vas a ganar si tú tienes más fichas que yo o yo tengo más fichas que tú, ganaré. Si se acaban las fichas que están en el banco, también termina el juego. O termina el juego si se acaban también las tarjetas de suma o de resta. Muy bien. ¿Te parece si lo jugamos para que nos quede más claro? Vamos a jugarlo. Me parece perfecto. Entonces, voy a lanzar el dado y nuestros niños y niñas ahí en casa, ¿qué? ¿Que quieren participar? Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a formar dos equipos. Dos equipos. Tu equipo y el mío. Levanten la mano. ¿Quiénes quieren estar en el equipo de Pili? Levanten la mano. ¿Tú quieres estar conmigo? ¿Sí? ¿Quién más? ¡Ay, tú también! Muchos niños que quieren participar. Son de mi equipo. Muy bien. Ahora, levanten la mano. ¿Quiénes quieren estar en mi equipo? Levanta al alto. Ay, también están levantando la mano muchos niños. Bueno, ya tenemos nuestros equipos. Ahora sí, equipos nos van a ayudar a contar los puntos y a saber si tengo que quitar o poner. Muy bien. Entonces, lanzo el dado. Vamos a ver cuánto nos va a salir en nuestro primer tiro y ojalá que sea un número grande. Y nos salió, ¿cuánto nos salió? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora me toca saber si voy a quitar o voy a poner. Voy a agarrar una tarjetita y... Tengo que sumar. Voy entonces a agregar. Oye, ¿pero qué voy a sumar si todas las fichas están en el banco? No, yo creo que podemos tener una reserva nosotras. Claro. Bueno, entonces, ¿te parece si al banco le pedimos 10 fichas? Sí, me parece muy bien. Vamos a pedirle 10 fichas a nuestro banco. Pártame 10 fichas. Tomemos 10 fichas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya tengo las 10 fichas que ya me prestó el banco. Ahora sí. ¿Tú ya tienes tus 10 fichas? Ya. Ya tengo las 10 fichas. Me salió 5 y tengo que sumar. Tengo que pedirle al banco 5 fichas porque son las que me salieron. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tomar 5 fichas del banco. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, ya dejamos nuestra tarjetita y ya tengo aquí mis fichas que ya voy juntando más. Ya va juntando fichas. Me toca a mí. Ahora te toca a ti. Voy a tirar el dado. Sóplenle fuerte para que salga una buena cantidad. Sóplenle, sóplenle eso. Listo. Y le soplaron muy poquito. Dos. Creo que les faltó fuerza en ese soplio. Ah, pero no sabemos si le vamos a sumar o restar, ¿verdad? Pero no sabes si vas a quitar o poner. Entonces, vamos a... Sumar. ¿Vas a sumar? Vas a agarrar entonces dos fichas. Una y dos. Esta ya la quito. Perfecto. Ahora es mi turno. Voy a lanzar el dado. Ahora, de igual manera, toda su suerte para que yo pueda tener un número. Vamos a ver. Vamos a lanzar alto y... ¿Cuánto nos sale? Creo que ese tiro alto no fue lo suficientemente fuerte porque me salió solamente dos. Dos. Pero vamos a checar si ahora tengo que quitar o poner. Vamos a ver qué tarjeta me sale y... ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tengo que quitar porque me salió que tengo que restarle dos fichas a las que ya tengo. Entonces, vamos a quitar y regresar al banco. Y regreso una. Y regreso dos. Es tu turno. Muy bien. Me toca... Ahora sí, de verdad, de verdad, sóplale súper fuerte. Sí, 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 que le soplen mucho. Sóplale, sóplale. Ay, 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 no tan fuerte, espérenme. Sóplale. Ay, no, espérenme, no tan fuerte. Ahí va, ahí va. Listo. Sí, le soplaron. Ahora sí le soplaron fuerte. Sí le soplaron. Vamos a ver, tienes que quitar o... Ay, no sabemos si tenemos que quitar o poner. Sí, recuerda que debes de tomar. Vamos a ver qué te sale. Me salió suma. Entonces, tienes que agregar. Agregar. ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Porque son la cantidad de puntos que te salían. Así es. Bueno, es mi turno. Vamos a ver, que me salga, que me salga un número. Ay, es que no sé si quiero que me salga un número grande o uno pequeño, porque no sé si tengo que quitar o agregar. Bueno, lo que nos salga. Y tiramos el dado. Cuatro. Y nos salió cuatro. Vamos a ver qué tengo que hacer ahora. Vamos a ver. Y me sale... ¡Oh! ¿Otra vez? Me volvió a salir que debo de quitar. Ahora, debo de quitar entonces cuatro fichas a las que ya tenía. Voy a regresarlas al banco. Y cuenten conmigo. Una, dos, tres, cuatro. Y cuatro. Ya regresé mis fichas. Me toca a mí. Me toca a ti. Va de nuevo. Sí es cierto, no sabemos si nos conviene que sea una cantidad grande o pequeña. Vamos a ver. Y va. Te salió dos. Dos. Y ahora vamos a ver qué ficha me sale. ¿Tienes que quitar o agregar? Tengo que quitar. Tienes que quitar y regresar al banco. Dos. Vamos a regresar. Una y dos al banco. Ahora es mi turno. Voy a lanzar el dado. Ay, es que de verdad ya no sé. Ya no se sabe. Porque si me sale quitar, voy a quedarme sin fichas. Bueno, vamos a lanzar el dado. Y nos salió cuatro. Cuatro. Creo que tengo que ver si tengo que... No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Ay, que sea sumar, que sea sumar. No quiero ver. Vamos a ver. Que sea de sumar. Vamos a ver. Ustedes lo van a ver primero. Ah, sí fue de sumar. ¿Tengo que sumar? Sí. Entonces tengo que sumar cuatro fichas. Voy a tomar cuatro fichas del banco. Y tomo una, dos, tres y cuatro. Cuatro. Ya tengo entonces mis cuatro fichas. Me toca a mí otra vez. Y creo que ya recuperé mi cantidad de fichas. Vamos a ver. Seis. Seis. A ver, espero que me toque una de sumar. Sí, que te toque sumar. Una de sumar. Aquí la tengo. Me tocó restar. Te tocó restar. Entonces vas a tener que quitar cuántas fichas. Seis. Seis fichas. Una. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis. Bueno, ahora es mi turno de lanzar. Voy a lanzar el dado. Vamos a lanzarlo. Y vamos a ver cuánto nos sale. Uno. Y voy a tomar una. Ya no tengo tarjetas. ¿Se acabó el juego? Se acabó el juego porque en las reglas decía que si ya no teníamos tarjetas o se nos acababan las fichas, terminaba el juego. Por lo tanto, vamos a tener que terminar el juego. Pero, ¿cómo vamos a saber quién ganó? Pues no lo sé. Podemos, pues así viendo el montoncito, ver quién tiene más. Pues yo veo que mi montón. Niños, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién ganó en este juego? ¿Pili o yo? Que dicen que... Pili. A ver, observen bien las fichas de Pili. Aquí está mi montón. Su montón de Pili. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok. Ahora, observen mis fichas. Aquí están mis fichas. Las tenemos ahí. Obsérvalas bien. Ahora sí, creo que me pueden decir quién ganó. Veo niños y escucho... Ay, unos están diciendo que yo, pero... Pero, no, no. Otros están diciendo que tú. Creo que tenemos... Están divididas las opiniones. Están divididas las opiniones. Porque, pues, es tu equipo y es mi equipo. Claro. Y claro que quiere que gane nuestro equipo. Vamos a comprobarlo para hacer todo legal esto. ¿Te parece? Me parece muy bien. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Contando las fichas, ¿te parece? Muy bien. Cuenta tus fichas. A ver, voy a contarlas. Vamos a empezar con una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. En total, tú tuviste entonces... Nueve. Nueve fichas. Ahora vamos a contar las mías. Recuerda cuántas fichas son. Sí, nueve las mías. Vamos a contar las mías. Y dice, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Quién tuvo más? ¿Quién ganó? Creo que el equipo ganador es el mío. Es el equipo ganador. Pero no importa. Lo importante es divertirnos y jugar, ¿verdad? Así es. Lo importante es que podamos estar jugando y aprendiendo. Y aprender. Porque estamos contando. Exactamente. Entonces, tú sacaste nueve. Nueve. Y yo saqué... ¿Cuántos? Trece. Trece. Por lo tanto, trece es mayor que nueve. Y, bueno, yo quiero que sigamos jugando con esto de contar. Y aquí es donde entra lo que tú estabas contando. Esas estrellas. Ay, sí, me gusta contar las estrellas. ¿Sí? ¿Quieres contar estrellas? Sí. Aquí tengo algunas estrellas. Ya las vi. Y para este juego vamos a necesitar las tarjetitas que utilizamos en la clase anterior. Que es donde vienen los números y por atrás vienen... Y los puntitos. Los puntitos. Aquí tenemos los puntitos y de este lado vienen los números. Vamos a utilizar. ¿En qué consiste este juego? Bueno, yo voy a sacar una tarjeta y tú vas a sacar una tarjeta de suma o de resta. Ajá. Vamos a ver si le vamos a tener que agregar o quitar estrellas. ¿De acuerdo? Para eso yo te voy a mostrar algunas imágenes de estrellas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sacar tarjeta, tú sacas la tuya de si es suma o resta y vamos a sumar o restar estrellas. ¿Te parece? Me parece muy bien. Vamos con la primera imagen. Y tenemos aquí esta imagen de estrellas coloridas. Aquí las tenemos. En casa cuenten cuántas estrellas son. Vayan contando cuántas estrellas son. Ya escucho niños que nos están diciendo que son más fuertes. ¿Cuántas son más fuertes? Son seis. Seis estrellas. Voy a sacar una tarjeta para ver cuántas vamos a agregar o a quitar dependiendo de tu tarjeta. Y tenemos aquí esta tarjeta con el número siete. Vamos a ver. Y voy a sacar esta. Hay que agregar. Hay que agregar entonces. Vamos a sumar a nuestras seis estrellas siete. Porque nos salió el símbolo de sumar. Ustedes en casa escriban cuál es el resultado de sumar seis más siete. ¿Cuánto será? A ver. ¿Cuánto será? Escucho alguna respuesta que dice, José, ¿cuántas dices que son? Trece. Escucha que José nos dijo que son trece porque le estamos sumando. Así es. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Entonces, si ya tenemos aquí seis y tenemos los siete. Vamos a contar seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Muy bien, José. José, muy bien. Gracias por ayudarnos. Entonces, tenemos trece porque nos salieron siete. Siete. Muy bien. Vamos con el siguiente conjunto de estrellas que tenemos de este lado. Y aquí están. Tenemos estrellas de color dorado. Cuenten cuántas estrellas son. ¿Cuántas estrellas doradas son? Ya las están contando. ¿Ya? Escucho, escucho, diez, siete. No, no, Sofía dice que son diez, nueve o diez. Nueve. Nueve. Muy bien, Sofía, te confundiste un poquito. Sofía dice que son nueve. Vamos a comprobarla a ver si son nueve. ¿Te parece? Sí. Y dice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Muy bien, Sofía. Son nueve estrellas. Ahora voy a sacar una tarjeta para saber cuántas estrellas vamos a agregar. ¿O quitar? O quitarle. Y tenemos el número cinco. Cinco. Ahora tú saca una tarjeta para saber si vamos a restar o sumar. ¿A restar? Vamos a restar. En casa, niños y niñas, ustedes hagan esta cuenta. Si tengo nueve estrellas y tengo que quitarle cinco, ¿cuántas nos van a quedar? Escríbelo. ¿Ya lo están escribiendo? Ve viendo las estrellas. ¿Ya? Ay, Laura, Laura dice que tiene una respuesta. ¿Cuál es, Laura? ¿Qué dice, Laura? Cuatro. Dice que son cuatro. Cuatro estrellas. Claro, porque estamos restando. Restándole. Muy bien, Laura. Claro, sí, porque si tengo estas nueve y yo le quito las cinco, pues solamente vamos a tacharlas para ver si... Tacharlas puede ser, vamos a tachar esas cinco estrellas. Y aquí tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco. Las que no están tachadas son las estrellas que quedan. Y es una, dos, tres y cuatro. Muy bien. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Bueno, ahora vamos con otro siguiente conjunto de estrellas. ¿Te parece? Y aquí tenemos otro tipo de estrellas. Observen bien en casa cuántas estrellas son para que me digan. Observen bien. Tenemos algunas grandes, pequeñas, chiquitas. Cuéntenlas, cuántas son. ¿Cuántas? Ay, es que dicen que no alcanzan a ver algunas. Creo que vamos a tener que contarlas entre todos. Contarlas aquí para ayudarles un poquito. ¿Les parece? Perfecto. Vamos a contarlas. Y dice, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve y diez. Tenemos diez estrellas. Así es. Ahora voy a sacar una tarjeta. A ver, vamos a sumarle o restarle. Y la tarjeta tiene el número... Sí, el número cuatro. Vamos a ver si nos toca restar o sumar. A ver, vamos a sumar. Ahora nos tocó sumar. Entonces, tenemos diez estrellas más cuatro. ¿Cuántos serán? Diez más cuatro. ¿Quién? Escríbelo. Nos tocó sumar. Trata de sumar. Bien. Ya. Creo que ya escucho una respuesta de María. Sí, María, dime tu respuesta. Catorce. ¿Qué son? ¿Catorce? ¿Estás segura? Sí, porque sumamos. Claro, porque sumamos. Entonces, si tengo diez más cuatro, son catorce. Vamos a comprobarlo. Diez, once, doce, trece y catorce. Muy bien, María. Lo hiciste muy bien. Ese conjunto en particular son diez como las tablitas que teníamos hace rato. En la clase pasada que teníamos unas tablas con diez y nos servían mucho. Aquí ya tenemos una referencia de diez estrellas. De diez estrellas. Y bueno, aquí tenemos las cuatro que vamos a agregar. Así es. Vamos por un último conjunto de estrellas. ¿Te parece? Esta va a ser un poco más difícil para nuestros niños y niñas. Y aquí está. Observen bien cuántas son. ¿Ya? Observen cuántas son. Listo. ¿También quieren que les ayudemos a contarlas? ¿Sí? Sí, vamos a ayudarle a contarlas para ver cuántas son. Vamos a empezar con esta de acá arriba. Y dice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce estrellas. Vamos a agarrar unas tarjetitas y tenemos el dos. Y yo voy a sacar una sin ver. Restar. Restar. Si tenemos, ¿cuántas dijimos? Diez. Doce estrellas. Ajá. Tenemos dos estrellas. Y le quitamos dos. ¿Cuántas serán? Ya tienes la respuesta. Pero si nos quedan diez, Angie. Claro, nos quedan diez. Entonces ya tenemos que, si le quitamos dos estrellas, nos quedan diez. Qué sencillo y qué rápido lo hicieron ustedes en casa. Muy bien. ¿Qué te pareció este juego de quitar y poner estrellas? Ay, me pareció muy entretenido y muy educativo. Claro. Y todavía tengo algo más para nuestros niños y niñas. Ay, ¿sí? ¿Qué más? El reto. El reto. Claro. Aquí está el reto. Pongan mucha atención en casa para que puedan realizar este reto. Es el siguiente. Juega con alguien de tu familia el juego quitapón con dos dados. Si no tienes dados, puedes escribir papelitos y meterlos en una bolsa. Los doblas y ahora sí, puedes ir sacando los papelitos y con tus tarjetas de sumar o restar, ir quitando o poniendo. Yo sé que te vas a divertir. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. Se van a divertir mucho. Que lo hagan con sus hermanos o con sus papás. Sí, y nosotros ya jugamos aquí para que ellos sepan cómo deben de jugarlo en casa. Así es. Angie, se nos terminó el tiempo. Así es. Pero te agradecemos mucho porque nos divertimos increíble. Muchas gracias a ti también. Tenemos que despedirnos. Adiós. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Más Estrellas o Menos en la asignatura de Matemáticas de Primero. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, levántate de donde estás y hay que movernos. Vamos a contar las estrellas todos. Saltando. Aquí hay una. Aquí hay otra. Ande, cuida conmigo. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.